Ay, piche, teléfono no va a llegar a esta barra Por eso digo, traigo mi teléfono Voy con mi teléfono para grabar Ahí como está maratoso, madre, güey Vale, madre, güey Lo has enfriado, güey, a la verga Ya no me la dejé ni reír a la verga, no Bueno, yo creo que ya está asegurado esa barra, güey Sí, ya está durado, güey Ah, tanto dinero, güey